El camión Mercedes-Benz 1114 es el resultado de la evolución continua de la línea de camiones de la renombrada empresa alemana Mercedes-Benz. Su historia se remonta a la década de 1950 y 1960. En la década de 1960, Mercedes-Benz lanzó la serie LPS, que se traduce como Vehículo de Reconocimiento Ligero. Este fue el contexto inicial para el desarrollo del modelo 1114. Diseñado con un chasis robusto y una configuración que permitía una amplia variedad de carrocerías, el 1114 se convirtió en una opción popular para diferentes industrias y necesidades de transporte. Más aún si pensamos en países como Argentina y Brasil. Fue un modelo que marcó un antes y un después en lo que a transporte de carga y pasajeros se refiere y fue uno de los más queridos del nicho ya que se vendió en gran parte del mundo. Como para tener una noción, solo en esta parte sur del continente americano se registraron más de 300.000 unidades vendidas. El buen desempeño, su robustez, facilidad de mantenimiento, pero sobre todo la confiabilidad hicieron que versiones como el 1114 continuaran en producción hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo es esto? La gama fue lanzada en 1959 y descontinuada a principios de la década de 1990. En la mayoría de los países donde se produjeron, siendo Argentina uno de ellos, la familia AGL siguió en línea de producción de la automotriz Irán Khodro Diesel hasta hace unos años, siendo exclusivos para el mercado de Medio Oriente. Muchísimas de las unidades producidas y vendidas desde 1968 a 1990 siguen trabajando hoy, como ayer, a la par de las modernas tecnologías. Esos camiones, sin desalentarse, siguen siendo tan fieles como en su época dorada. Como ocurre en la actualidad, y más para aquellos inicios, los bajos costos operativos, la baja tara y la conservación del valor de reventa también influyeron sobremanera para que el 1114 se transformara en un clásico del transporte. La respuesta permanente y la seguridad en cualquier aplicación hicieron que este camión invadiera las rutas. Tanto fue el furor por esta unidad que el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, trabajó a un ritmo febril para satisfacer la demanda. Desde su entrada en la línea de ensamble en 1968, estas unidades se produjeron casi por completo con Autopartes Argentina. El bastidor, la cabina, el motor, en su totalidad, la caja de cambios y el eje delantero tenían mano de obra y materia prima nacional. Solo el eje trasero de alta y baja era provisto por la firma Eton. Uno de los puntos destacados del 1114 fue su motor diésel de seis cilindros en línea, que ofrecía una combinación eficiente de potencia, entregando 140 HP a 2.800 RPM. Su motor marca Mercedes-Benz OM 352 con seis cilindros en línea y 5.675 Centenex Semples y una gran economía de combustible. Esta característica, junto con su estructura resistente, contribuyó a su éxito en el mercado, ganándose la confianza de los transportistas y empresarios. Aún en la actualidad, podemos encontrar un 1114 en cualquier parte del país, ya sea llevando granos desde los extensos campos agricultores de la Argentina, encontramos algunos haciendo reparto de paquetería en las grandes conglomeraciones y hasta se ven algunos cruzando la frontera, exportando manufacturas y materia prima. Fue en 1970 que la primera unidad de este emblemático modelo de ómnibus salió de la producción del Centro Industrial de Mercedes-Benz, ubicado en Virrey del Pino, partido bonaerense de la Matanza. El clásico colectivo argentino se fabricó hasta 1998 y siguió circulando algunos años más en líneas de transporte, hasta que la legislación se lo permitió. En la actualidad, puede verse alguno que otro que se utilizan en diferentes actividades, como impecables piezas de colección e incluso hasta hermosas casas con ruedas o comúnmente llamados motorhome. Los argentinos lo recuerdan por su inconfundible silueta, su nariz pronunciada, sus colores, guardas y fileteados les aportaron una atmósfera pintoresca a las calles argentinas durante décadas. El recuerdo de este modelo aún permanece en un lugar especial en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de viajar en él. Desde el inicio de su ingreso al mercado, logró gran éxito de ventas, siendo elegido por más del 90% de las empresas de transporte del país gracias a su excelente performance y calidad y a las innovaciones técnicas incorporadas. En conclusión, la historia del camión Mercedes-Benz 1114 es un relato fascinante de evolución, resistencia y adaptabilidad en el mundo del transporte de carga y pasajeros. Desde su inicio en la década de 1960 hasta su descontinuación en la década de 1990 en muchos países, su durabilidad, bajo costo operativo y facilidad de mantenimiento hicieron que el 1114 resistiera la prueba del tiempo. La versatilidad del modelo se extendió más allá de las carreteras, dando lugar al desarrollo del Mercedes-Benz Lowe Milsam 14, un emblemático modelo de ómnibus que también dejó una huella imborrable en la memoria de los argentinos, con más de 29.000 unidades producidas. Amigos, llegamos al final de este recorrido, pero estoy ansioso de leer los comentarios de tus anécdotas acerca del Mercedes 1114 y todas sus versiones. ¿Te gustaría que analicemos algún otro modelo icónico en el mundo de los camiones? Solo dímelo en los comentarios y lo tendremos en cuenta. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!